En Bromanga, en Bromanga, en Bromanga, con política, con política, con política. En Bromanga, con política. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡El mazo con política! Bienvenidos a La respuesta. La sociedad dominicana vive momentos difíciles. No es posible que los jóvenes de ahora están desesperados por conseguir dinero suave. Ahora mismo, para tú pegar un tema, tiene que ser con mala palabra. Por ejemplo, hay un tema por ahí que dice... Papi, si tú me amas, ame como el perro me vea. ¡No, no, no! ¡Eso es un abuso! Es una falta de respeto, de consideración. Estamos viviendo en la mayor cataclismo. ¡Ja, ja! El autocalismo... Es increíble... A una sociedad que está a la deriva, otro tema que está pegado. Eddie Herrera ha gastado mucho tiempo para pegar un tema. Cuando pega un tema tiene que enseñárselo a todo el mundo, a ver si lo aceptan. Y sin embargo, viene uno, el que tiene vaca. El que tiene vaca, que te rique el cuero. Y como yo lo tengo, es lo mismo, eso no es posible. Y yo lo dije aquí, es la respuesta. Ahora mismo, anda un loco por ahí, que iba de Ocoa. Iba para Santiago y encontró una fiesta en Villa Altagracia. Y se paró a comprar un romo y preguntó, ¿y qué hay por ahí? Eso es, un certamen de belleza que hay ahí. Y este loco fue a interrumpir ese certamen de belleza para ofrecerle a esa pobre niña, Esa pobre niña, ¿qué tú quieres? Una... O una cerebra. Mira, yo me río porque la verdad es que es un país que está en la deriva, un cataclismo, en la Apocalipsia, en el Majedón. Y ese loco, no encima de eso, es el número uno del país ahora mismo. Ni Abinader, ni Lionel, ni Abel está por encima de él. Y ya lo están contratando. Eso es un abuso. No se conforme, le dice a la joven. Si tú quieres 200.000 pesos, ahora mismo yo te lo doy. Si es un bandido, un charlatán que debe estar preso, ahora es número uno en el país. Y yo le dije que este país es un narcoestado. Estamos viviendo, es hermoso en Brugoborra. Y yo le dije en la respuesta. Nos vemos en otra entrega. Con política, con política, con política. Deformando, con política. Deformando, con política.